Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este día os traigo otro capítulo de Pokémon Clover número 17, ¿vale? Os preguntaréis por qué no estoy en la ruta donde lo dejamos, ¿vale? Pues si me permitís, voy yendo mientras os explico el deal, ¿vale? Os acordáis que teníamos que ir a una cueva, ¿verdad? Esa cueva... bueno, yo empecé a grabar y me di cuenta que esa cueva era una cueva oscura, ¿vale? Necesitabas destello. ¿Qué pasa? Que no tengo destello. Y yo a una cueva de Pokémon amarillo, rojo, azul, rojo, verde, hoja, rubi, zafiro, que me las he pasado mil veces, sí que sé dónde tengo que ir, más o menos, aunque esté a oscuras. Pero aún en una cueva nueva, no, no sé, ¿vale? Entonces he buscado dónde se consigue destello, he ido fuera de cámara, porque ya digo, era un poco largo. Estaba grabándolo, pero digo, joder, es que va a quedar muy aburrido. En principio es este de aquí que me da metrónomo, ¿vale? No, dice que es en una esquina, ¿vale? Puede ser cualquiera, entonces. Leí que en una esquina... ah, mira, ahí está, ¿vale? Bueno, efectivamente, ahí estás. Flash, gracias. Porque si no, no había huevos a pasármelo, ¿vale? Si no, no había huevos... Bueno, ahora que aprenda alguno destello. Por suerte se pueden quitar las M.O.s, lo cual está bien. Deberían poderse, nunca entendí por qué no. Bueno, entendí por qué no te quedarás bloqueado de alguna forma. Pero si eres una M.O., no sé. Bueno, ah... Flash, ¿quién aprende Flash? Bueno, Voldemort, ¿vale? Porque tiene... Smoke Screen. De hecho, ¿quién tiene más precisión? Estos son 100... Flash. ¡Ah, que hace daño, amigo! ¡Que hace daño! ¡Hostias! ¿Pero baja siempre la precisión también? ¡Hostia! ¡Qué bueno! Pues entonces es mejor que antes. Y tipo eléctrico, además. Joder, qué bien. Sí, sí. Te lo dejo, ¿eh? O sea, yo no lo quito de momento. 20 es nada, pero... Coño, si 20 y baja la precisión siempre, tío... Joder, qué bueno. Bueno, ahora es cuestión de volver. Bueno, la... No, no. El repelente ya le daré. Bueno, por suerte en este Hack Room... ¿Sabéis en el punto...? No, no. ¿Sabéis en el punto en ciudad...? Bueno, el equivalente aquí... Bueno. Ciudad Celeste Normal. ¿Sabéis que hay un punto que no puedes regresar hacia la cueva, no? Bueno, ahora sí vamos a usar el repelente. Pero aquí no está ese punto, lo cual se agradece enormemente porque... Puedo... He podido volver sin tener ningún problema. Porque si no, no, no podías volver. No hay cueva de igle, ni nada. Y ahora, pues bueno, cuestión de volver donde estábamos. Sí que es un poco largo, pero tú imagínate ir y volver. Iba a ser un coñazo impresionante. Pero bueno, al menos habéis visto dónde se consigue destello. Ya digo que era una putada porque digo... Joder, es que no puedo pasarme una cueva ciegas. ¿Sabes? Tú imagínate que es más grande que esta. Que esta ya es diferente la estructura que tiene respecto a la original. No hay huevos. No hay huevos de pasármelo. Luego, ya si una vez tenga destello, ya nos podremos perder por esa cueva. Pero al menos estaré bien. O sea, no estaré desubicado. Vale. Por aquí lo he hecho antes, así que más o menos me acuerdo. Bueno, creo que había unas escaleras que te dejaban antes. Pero bueno, no hay problema. Gracias al poder del repelente. Compré repelentes, ¿vale? Pero bueno, creo que me dará... No era por aquí. Era por la izquierda. Me acuerdo que lo de los fósiles, tío. Me puteo, joder. Que ese tío me ganó una vez como mínimo. No sé si me ganó dos. Y luego de... Joder. Si es que luego me voy a la mierda igual. Porque no era el mismo sitio. Y luego perdí contra el rival. ¿Veis? Este es el punto que yo os estaba diciendo. Que no hay problema. ¿Veis? Que yo no estoy saltando ningún muro ni nada. Llego a la ciudad tranquilamente. Supongo que estará hecho justamente para gente como yo. Que no haya cogido destello. Lo cual se agradece. También te digo que no lo encuentras por casualidad. Está en una esquina, justamente. Si no eres de explorar como yo tanto. Algo sí, pero no todo. Ni hablar con todo el mundo. No, por aquí no es. Entonces, pues, te jodes mucho. Vale, pues... Vale, está ahí arriba a la izquierda. Ya casi hemos llegado. O sea, no... O sea, hemos perdido unos cinco minutos. Perderemos más o menos. Pero bueno, al menos tendremos destello que es súper, súper importante. Y ya digo que, coño, la MT es buena, ¿sabes? Esto sí lo puedo pasar a cámara rápida. Es recto. Como el recto anal. Y ahora, pues, es solo... Cuestión de encontrar el punto donde se... Donde se cogía la ruta. Que había un lugar donde se hacía corte, si no me equivoco. Y ya está. Epelentes, sí, sigamos. Me voy a quedar sin... No tengo casi dinero. Perdí todos mis ahorros con la rival. Bueno, no perdía la mitad del dinero tampoco. Pero si perdía a mí cada vez que perdía... Pues perdí tres o cuatro veces. Y luego si perdí también contra el que tenía Focusage... A lo mejor perdí unas cuantas veces. Es que me suena que era arriba. En algún punto... Por aquí puede ser que en algún punto... Ah, mira, aquí encontré. No voy a... O sea, no voy a romper esto, ¿vale? Porque se rompe permanentemente y me sirve para encontrar la vuelta. Sé que en el punto donde se hace corte es el punto... Donde se tiene que ya bifurcar. Porque como no está siempre... Y aquí ya es todo recto... Voy a curar otra vez. No he ido a ningún centro Pokémon... Pero bueno, aún así... Por si las moscas... Y ya estamos. Ahí está el centro Pokémon, si no me equivoco. GG. Seis minutitos. Bueno. Ha sido un poco inversión de tiempo para volver... Pero ya digo, destello... Parece que es hasta útil, ¿sabes? 20 de potencia no es nada... Pero bueno, ya es algo. Bajar la precisión y hacer algo de daño. Es como Mood Slap, pero más débil, ¿no? Pues Mood Slap tiene 20... No, tiene 20, ¿no? Ah, sí, tiene 20 también Mood Slap. Pues es como Mood Slap, pero de tipo eléctrico. Tiene sentido, si lo paras a pensar... Bueno, al fin y al cabo es como un destello. Bueno, no sé si... Cómo es exactamente eso, ¿no? Ah, sí, no me acordaba que había un entrenador aquí dentro. Hostia, sí, había... O sea, luché contra este y ya está. No luché contra nada más. Este tenía una fusión de Golem y... De Graveler y Golbat, creo. Eso me acuerdo. También recuerdo cómo he perdido. Y luego ya está, ¿no? No sé nada más, ¿vale? Ah, que tiene Shadow Tag. Pues me ha hecho explosión antes. Sí, efectivamente. Y ya está. Bueno, la referencia, ¿no? A... ¿Cómo se llama la película, tío? La de Tarantino. Pulp Fiction. Ah, no me salía. Bueno, voy a curar porque no quiero tener un poco muerto en el equipo. Shadow Tag. Qué cabrón. Qué cabrón, Shadow Tag. Y ahora sí. Haremos pum, destello. Y ya me podré perder porque es lo que va a pasar. Que me voy a perder en esa cueva. Pero al menos... Estaré iluminado por Dios. A ver. La bici. Si no tardamos mucho. Antes no... Me olvidaba lo de Evangelion. A ver. Amigo Voldemort. Ah, lo hace... Oh, madre mía. Lo hace todo. No, lo hace solo un... Madre mía. Perfecto. Amigo Mithril. Lo dejaré sin repelentes. Aquí ya estamos a ciegas. Ya no sabemos qué Pokémon hay. Voy a quitarme esto porque... Si no me paso de las cosas. Ah, hacia arriba... Mierda. Oh, tío. No me gusta tener tantas direcciones. Dos, ¿sabes? Tantas direcciones son dos. Landshield. Vale, voy a tirar un Octasuka. Al fin y al cabo es experiencia... Oh, no. Bueno, claro. Que tiene magnitud, ¿no? Sturdy. El mío no tiene Sturdy, tío. Qué puta mierda. Qué lástima, tío. El mío no tiene puto Sturdy. Mucho mejor que esto, ¿eh? No, no me dará nada de experiencia. El otro quizás sí me daba. Este no. Nada, pero no debería matarlo por eso. Por magnitud, ¿no? Porque le... Podría hacerme mucho daño. Landshield. ¿Solo hay Landshield y Mitril? Bueno, sí. Voy a hacer Octasuka porque puede ser que no tenga Sturdy. Y si no tiene Sturdy lo mato. Ah, no lo mato. Igualmente. Joder. Selfdestruct. Vale, voy a no... Voy a no matarlos. Si es que... Mirad la experiencia que me dan, ¿no? Pero es que... A ver, 29. Vale, bueno. Pondremos al Caracol. Resclover al final. Bueno, ¿puedo tirar a Voldemort? Delete. Sí, tengo Hidropulso. Puede ser. Puede servir. Caracol también me iría bien. Pero es que Caracol no lo veo para destruir los Pokémon salvajes aquí, ¿no? Luego contra un entrenador ya sería otra cosa, pero bueno. ¡Hostia, Armando! Dios mío, tío. Este Pokémon me parece terrible, ¿eh? Quizás si sale la evolución lo voy a matar. Pero bueno, es que los PPs no abundan, ¿sabes? A ver, amigo. Amigo entrenador. Pecador de la paradera. ¿Qué, qué, 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 qué? Piguson. Es un puto cerdo policía. Vamos a hacer psicocorte a ver qué tal. Vale, es súper efectivo. Puede ser tipo lucha. Barrera, pues nada. Adiós, Piguson. Un poco más. De hecho, no ibas a estar al 31 y mueres. Lo llevo esto ahí al 30. Porque has estado justo para no morir. Amigo, Wright. ¡Objection! ¡Ah, ah, ah, ah! Por Fenix Wright. Que, por cierto, ¿qué lo pienso? Perdí contra la tía esa 14 veces. Y tenía las As. Pero claro, yo no sé si es infinito. Pero como teníamos tres, podíamos haber experimentado en plan sacar a Voldemort con la Sash. A ver si luego del combate se quedaba por el tema del mordisco. Lo estaba pensando ahora. Oh, mira, ¿ves? Esto es a lo que yo me refiero. Esto me dará mucha más experiencia que el Armando. El Muscleidut. Hostia, Muscleidut. Soy muy fan, tío. Adiós. A tomar por el Ano Galáctico. 500, ¿ves? 500 ya es más aceptable, ¿no? Otra... Otra bifurcación. No voy a volver, ¿eh? No... Es que vete todos a ver las cosas que me estoy perdiendo. Yo espero que todos los caminos lleguen a Roma, ¿eh? Porque si no... A lo mejor me estoy perdiendo en algún MT o algo. Lo cual sería una lástima porque, joder... Un MT estaría bien. Mithril. Bueno, ya digo. Una vez ya hayamos visto más o menos lo que nos ofrece la cueva... Tiraré otra vez el repelente. Estaría bien que hubiese bastantes entrenadores. O que me diesen bastante dinero. En realidad prefiero menos entrenadores y más dinero. Por el tema de PP. Supongo. No sé. Bueno, esto es bastante experiencia ya. Si uno sube de nivel ahora, subirá de nivel el siguiente entrenador. 600. Vale. ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Piedra a fuego! Nadie evoluciona con piedra a fuego, ¿vale? Os lo voy a mostrar, pero bueno. Creedme. Yo que sé, a lo mejor sí, ¿no? Pero... El clobour evolucionaba con piedra a hoja, ¿sabes? ¡Qué lástima! ¡Oh! ¡El vagón! Este diría impulso, tío. Voy a huir porque creo que era tipo acero. Seguiremos por la derecha, pues. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tutor de Rockslide! ¡Madre mía! ¡Tutor de Rockslide! ¡Hostia! ¡Mithril, tío! Pero claro, y si Mithril... Pero Mithril va a durar bastante de momento. Quizás en algún momento lo dejo, pero... Pero de momento es demasiado bueno. ¡Tutor! Le quito Rocktomb. Sí, a tomar por culo. ¿Cuándo tiene? Sí. ¡Oh! ¡Tutor de Rockslide! ¡Madre mía! ¡Te lo compro! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Oh! ¡Y luego te lo vende! Bueno, estoy sin dinero porque lo gasto... Pero... ¡Ah! Los tutores te lo dan gratis una vez y luego te lo venden. ¡Hostia, es buenísimo esto! Ojalá... Ojalá fuese así, tío. ¿Alguna vez algún tutor exclusivo en plan... Tutor de Megapuño en rojo-fuego-verde-hoja te lo enseña una vez? Estaría muy bien que la primera vez fuera gratis y luego te pidiesen algo, aunque fuese parter. Aquí hay algo. Excadels, ahora ya verás. ¡Ah! Son el de este. Las trampas rocas, literalmente. Uno está llorando. Sabe lo que viene. Viene hidropulso y a tomar por el ano galáctico. El Pokémon trampas rocas, literalmente, tío. Es verdad. Vale, bien. Ah, Shadow Claw. Bueno, eso es muy interesante. ¿Le puedo quitar Flash? No, no. Voy a tirar Water Pulse a la basura, pues. Water Pulse está bien, pero Shadow Claw es daño por Stam. Vale, es demasiado bueno. Y Flash, pues, digamos que creo... Algo me dice que si le quito Flash... Bueno, yo creo que servirá igual. O sea, como ya la habré usado, no se habrá perdido. Pero igualmente... Tengo miedo. A ver. Claw... Me parece que lo que aprende es físico. Bueno, sí, mira. Tiene más ataque que ataque especial. Pero bueno, está el 30. Ya está el nivel de Resclover. Chirific. Nada, vamos a ponerla Chirific. Es que caracolte es eso. El pobre no matará a nadie. A ver, tú, lucha. Cerda capitalista. Que me luches. Ya digo, un par de combates más. Es que claro, si me sale el Armando, tío... Bueno, la evolución. El Musculute... El Musculute. De Drain... De Kiss Drain... Drain Kiss. Se está bien. A ver, Rico Ship. Otra... Cabra, ¿no? Es una cabra. Bueno, es una oveja, ¿no? Más bien, porque es Ship. Vamos a hacer Drain Kiss. A ver qué tal. Ahora es cuando... Debe tirar Charm. A ver, ¿qué me hace? Cotton Spore. Bueno. Ahora ya no lo pego primero. Pero lo mato de dos igual, ¿eh? No hay problema. ¡Ah, que tiene impulso! ¡Joder, macho, tío! Que me han... Mirror Quad. Pero... Pero no he hecho nada de esta... Pues menos mal que no he tirado Charm, ¿no? Porque entonces me lo rebotaría el Mirror Quad, ¿no? Magic Quad. Magic Quad, Mirror Quad. Mirror Quad, ¿no? ¿Impulso de qué, tío? Es una puta oveja. Bueno, ya está. Y encima me culo bastante vida. Así que en realidad no me ha quitado tanto. Mira, tres peces. ¡Ah! ¡Adiós! Quedan tres Pokémon aún, ¿eh? No cantemos victoria. O sea, solo necesita tirar en la puta flor siniestro veneno. Esto tiene que ser dragón, tío. A mí no me quedó aún claro qué tipo era. Creo que es dragón fuego o algo así. Sí, tiene que ser dragón fuego. Es daño neutral, tío. Un golpe crítico. Un golpe crítico. Bueno. Toda la vida que me has quitado. Vale. Para la saca. Dragón. Bueno, a lo mejor mola mucho las evoluciones de este. Pero bueno, tengo un dragón lucha, ¿no? También. Aunque dragón fuego es mejor typing, ¿eh? Sinceramente. Me, me, me... ¡No! ¡Tú otra vez! ¡Tú otra vez! Charm. Nada, nada. Nada de cambiar, ¿eh? Dios, este gato lo odio. Este gato lo odio, tío. Vale, ya está. Un poco debilitado. Extrasensority. Vale, pareciese entonces que el que me encontré tenía ataques bien puestos. Y esto ya llega a una normalidad en la cual tiene los ataques que tendría que tener por nivel. Vamos a tirar, pues, al dragón... Nada, puedo tirar a Mithril. Al dragón lucha estaría bien también. Pero he hecho de, pues, match punch, arm thrust. Pero bueno, este es como está el 29. Vale, el último ataque que he hecho, ¿cuál es? Drinkish. No lo estáis viendo. Si se ha movido la rug un segundo es porque hay niños jugando aquí encima. Así que... Alguien se ha caído porque yo he escuchado la caída. No sé si la habéis escuchado, la caída de Edgar. No sé si es un niño o una niña, pero está jugando aquí arriba. Así que, bueno. Rockslide. Tío, Rockslide. No es tanta potencia la que gano, ¿eh? Pero, joder. Se nota, tío. Viene muy bien, ¿eh? Ahora, el magnitude es lo que me fastidia, tío. Es tan aleatorio eso. Fluffy Yeti. Fluffy Yeti. A ver, Fluffy Yeti, nada. Voy a dejarlo porque me suena tipo hielo, ¿no? Ah, ya habíamos luchado contra esto. Eso es más rápido. Gracias a Dios. A tomar por el lano galáctico. ¡Adiós! Gracias por la experiencia. 500. Yo lo que quiero es dinero. El dinero. Los dineros. Muchos dineros. Bueno, yo creo que ya es momento de tirar... Bueno, nada. Podemos matar a este. Luego... Hostia, por el punto. Vale. De tirar el repelente, ¿vale? Un poco. Hemos visto que nos ofrecía la cueva. Y luego, pues, ya veremos. Ya veremos. Y además me curas toda la vida. Gracias, señor brazo. Además es un brazo, pero parece una pierna. Porque tal como está puesta, parece una pierna. Ya me jodería. No, no. Son tres brazos. La evolución... O sea, la última evolución son tres brazos. Este es uno. El otro dos. A ver. Es que Caracol, tío. Pero Caracol, tío... Va a morir, tío. Hossa Jack. Vamos a entrar a Hossa Jack aquí. Bueno, es que aún quedan algunos niveles, ¿no? Para que evolucionen. A ver, ¿qué me dices? Ciertos tipos de vallas pueden remover... Y se pueden encontrar las vallas de ciertos sitios, dice, ¿no? Pero aquí no te indican los EPS, ¿eh? Hay algunos Hagroms que sí que te lo indican. Entiendo que cada uno, pues, añade las cosas que él prefiera... Al ser un... Hemos dado toda la vuelta. Qué rabia. ¿No? No, no. Son sitios distintos. Son sitios distintos. No sé. Yo me dejo llevar porque ya me he perdido. Señor Will Smith. Bueno, vale. Este es tipo tierra. No mato de un Octasuka si no fallas, por favor. Tío, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está? Surf. Remedy Water puede fallar también. Bulldoze, tío. Él tiene Bulldoze. Yo no tengo Bulldoze. ¿Dónde está mi Bulldoze, tío? ¿Por qué no tengo Bulldoze? ¿Por qué me tengo que conformar con Magnitud? Que sí, que si sale Magnitud 10... Voy a todos a tomar por el ano. Pero aquí no. Es más rápido. Bueno, claro, el giro rápido, ¿no? ¿Veis? Por eso no lo quería sacar al caracol. Pero, claro, por otro lado... Es que lo tengo que levear. Aquí está el 27. Si evolucionaba el 31... Es ya. Hamelith. Entiendo que es... Es que no sé. Será normal. A ver, vamos a probar un Aurora Beam. Esta es la evolución del... ¿Cómo se llamaba, tío? Clam. ¿Clam? Tenaza es. ¿Esto, no? No puedo cambiar, ¿no? No, no puedo cambiar. ¡Voy a perder la experiencia! ¡No! ¡No! Voy a perder la experiencia. Muero. ¡No! ¡Qué evolución era el 31, tío! Estaba el 27. Ya subía el 28. Me faltaban tres niveles y ganaba. Ahora me faltan cuatro. Bueno, tiramos a Voldemort. Claro, poco a poco me van debilitando en la cueva, ¿sabes? Iba a tirar flash, digo, pero... Solo para probarlo, pero es que no lo voy a... ¡Uf! Me lo ha aguantado el cabrón. Ahora sí, hombre. A tomar por culo. ¡Sigamos! Porque estoy en la mierda. Es que, claro, yo saldría, pero... Esto parece largo. Y hasta que no pierda. Pero claro, en algún momento... Like my tits kick, madre. Trani, además. ¡Oh, oh, oh! Lashley, madre mía. Bueno, vete tú a saber qué tipo es. Voy a suponer que es tipo acero, supongo. Vamos a probar magnitud. No, no es tipo acero. Vale, psico rayo. Puede ser que sea de tipo psíquico. ¿Vamos a hacer rock slide, pues? Ah, claro, que tengo choice van. Bueno, vamos a hacer magnitud. Vale, eso no es kill, ¿eh? Pero lo llevará justo, justo. Pero no lo matará. Training, quizás psíquicoada. Psíquicoada. Hay bastante psíquicoada, tío. Sacaron a Hattern. Sacaron a... ¿Quién más? Noctagen sacaron a alguno. Chompest. Este... ¡Ah! Este sí que es la evolución. Este sí, porque es de chest, ¿no? Este sí que es la evolución. Del... Del... Imbécil ese del... Del cofre. Estoy preparado. ¡De frente! Ah, no. Es el mismo, amigo. Es el mismo. Es que no me acordaba cómo se llamaba. ¡Ah, no! No sé si era roca siniestro o solo roca. Pero desde luego, si es roca siniestro, estás jodido. Porque es daño por cuatro, esto. Ahora se viene el match. Bueno, se lo sabe. Rock... Rockblast de dos. De uno, iba a decir. ¡No hagas cinco! Menos mal. Ahora qué, ¿eh? No es tan gallito, cabrón, ¿eh? Ahora yo no es tan gallito. Joder, que me... Cómo me jodió el puto líder, tío. Cómo me fastidió. Y ahora no es nadie. Bueno. Yo sigo en la mierda. Porque, claro, poco a poco voy perdiendo vida. Aunque mi cine está a punto de subir de nivel. Bueno. Ah, luchamos. Puedo luchar contra la de arriba. Yo argué, yo argué, dice. Puedo luchar contra la que mira hacia arriba o la hacia abajo. Ah, son mellizas, pero estoy jugando contra una solo, ¿no? Porque luego iré a por arriba. No. ¡Hostia! Oh, este me gustaba mucho, tío. Nah, si no me equivoco era el tipo... Oh, Rocks Light a los dos. Qué bueno. ¡Títer Dens a todos! No, tío. Pero yo pensaba que sería más rápido Mithril. Me la juego igual. ¡Títer Dens a todos! Vamos. No falles, Mithril. No falles. ¡No falles! Ahí está. Rocks Light a los dos. Y por Stab. ¡Madre mía! Y crítico además, joder. ¡Qué dolor! ¡Dos! ¡Oh, dos! ¡Doble crítico además! ¡My God! Perfecto. Mithril era el nivel 30, ¿no? Era el 36. Me faltan seis niveles para que evolucione. Significa aún le queda mucho, pero bueno. ¡Madre mía! Vale. Ahora sí, Luna. Repelentes. Porque, o sea, en algún momento vendrá... Yo me lo vuelo en que dirán, no puedes huir. Y entonces empezaré a perder PS. Y como no quiero, Luna... Me quedan cinco, no te creas. Habéis gastado casi dos para ir a buscar destello. Bueno, me arrepiento porque si no iba a tardar mucho más. Pintaba... ¡Sólo hay un objeto, tío! Steel Wing, tío. Todo esto lo he hecho por un Steel Wing. No vale la pena, tío. No es tan buena MT. Bueno, y además no lo aprende nadie. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Todo esto lo he hecho. Todo esto lo he hecho por una puta MT. Además, no me vale para nada. Vámonos por arriba. Vale, vale, vale. Vale, espérate que sí que puedo seguir. Ya decía yo, tío. Ah, lucha contra mí. Esto parece un karateka, así que voy a poner a Voldemort Lead. Flash otra vez y vuelvo a cie. Tú imagínate esto sin... Es que no hay huevos sin la luz. Sin la luz no, no hay huevos. Es que no hay huevos. Está hablando de Ryu de Street Fighter, por cierto. Ah, es porque es Ryu. Y lleva a una PlayStation. Que, bueno, no, no, mentira. Son unas... Parecería, no, pero hay la ranura para poner los juegos. Son unas... Super Nintendo, creo. Amigo, carao. Esta vez no, amigo. Esta vez no. Esta vez sí. ¡Ajá! ¡Esta vez no! Lo he resistido. Te vas a tomar por culo. Sí, señor. ¡Adiós! ¡Caraon! ¡Chasumo! Ah, esto será de lucha también, ¿no? Porque si es sumo... Madre mía. No, no hacía falta ser un genio tampoco para ser. Pero bueno. ¡Fak you, por cierto! En el cinturón. No lo he matado. ¡Lichy Berry! ¡Lol! Moriré. Bueno, se aumenta el ataque, no la velocidad. Bueno, sí, moriré igual. Moría, pero bueno. Poco a poco. La cueva es larga. Y voy muriendo. Cherefix, sí. No, tío. Esos cambios injustos. No empecemos. No empecemos con los cambios injustos, por favor. Pero bueno. Recordemos que... Yo insisto que el repetir experiencia lo desactivé. Y estoy más o menos a la par. O sea... Sí, sí. Lo hubiese tenido activado seguramente los combates que he perdido por mucho. ¡Oh, Dios! Cherefix, tío. Cherefix. Cherefix. Bueno. Match punch, amigo. Pero claro, es que me quedan dos ya, ¿sabes? Y un combate lo gano. Un combate lo gano. Un combate lo gano. Pero voy a morir. Chasumo. Bueno, este ya me lo cargo del ultrapuño. Pues ya estaba muy tocado este. Ahora ya no tienes ninguno para cambiar, ¿eh, cabrón? Adiós. Muy poca experiencia, en mi opinión, pero bueno. En fin. Por favor, que esté la salida ya. Parece que sí, ¿no? Parece que no. Bueno, tú parece que estás escondiendo algo, aunque voy a pasar esto rápido. Ah, no. Era un combate. ¡Era un combate! ¡Me han engañado! ¡Me han engañado! Un enano era, además. Un enano. Silbuin. Ah, este es la evolución del Roca Hada. Roca Hada, creo que era. Magnitude. Hostia. No le voy a quitar nada de vida. Cholo. Y eso con Choice, ¿sabes? Tú imagínate que no llevo a tener la Choice Banded. Estoy en la mierda. ¡Vamos! Ah, bueno, claro. Es más rápido. ¡Resístelo! ¡Bitril! 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 ¡Sí, señor! Ahí lo llevas. Magnitude 7. No lo mata. Lo deja justo, pero no. Rock Police. ¡Ahí estás! Rock Police. ¡Sí, señor! Joder. Y por eso quiero Bull 12. Porque además Bull 12 baja la velocidad. Es dos en uno. Glass Shot. Ah, tengo a Rescloven, amigo. Ese es el que tenía la Sash en el combate del que tenía la Sash. Madre mía. Un trapuño. Vale, bien. Hombre, si no resistía me comí un ataque de hielo. Pero bueno, menos mal que sí. Mithril. Vale, Mithril se puede. Se puede. Aunque claro, si tiene... Bueno, igualmente es Match Point, ¿no? Porque si tiene Sturdy tampoco lo voy a matar. ¿Y del Arnthrust? No sé, tío. ¿Cuántos Arthrust tenía que tirar para...? Claro, sí. Arthrust es contra Sturdy está bien. Pero claro, solo si lo mato. Depende de cuántos golpes hubiese hecho. Por suerte, bueno. He hecho rollout y subo de nivel... Nivel 31. No prendes nada. Vale. Bueno, es... Es uno de los enanos, ¿no? Parece que están los siete enanos de Blancanieves y los siete enanitos. Otra bifurcación. Lloro, tío. ¡Lloro! ¿Por dónde es? Porque claro, Mithril está a punto de morir. Pero ya solo me quedan dos... ¡Oh! ¡He visto! ¡Le he visto la luz! ¡He visto la luz! No vamos a dar más vueltas para conseguir una MT de ala de acero. ¡He visto la luz! ¡La he visto! ¡He visto la luz! Ahora hay 14 rutas más. Vale, puedo volver. Puedo volver. Vale, está bien. La rompo porque a algunos es permanente, a algunos no. Voy a rodear el entrenador, ¿eh? Luego ya lo lucharemos, pero... Quiero... Quiero llegar a centro Pokémon. Mira, el... Pigusón. Me gustaría capturarlo porque quiero saber de qué tipo es. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Quiero llegar al... ¡Ah! ¡No podía rodear a este, tío! ¡No podía rodear a este! Me han... Parado una trampa. Campero Ed. Bueno, 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 bueno. Tipo volador. Pero estoy en la mierda. El más rápido. Vamos, el daño por stab más la potencia del Rock Slide. ¡Viva el VGC! Ahí estás. Retear... Retater. ¡Puta idea! Será tipo planta, tío. Lo resiste, de hecho. Será tierra. Amnesia. ¡Amnesia! ¡No! Bueno, ¿qué me queda? No, no, no. No importa, no importa. Me quedan dos Pokémon físicos. No me importa. Vamos a cambiar. A ver. Resclover. Eso sí, van a subir un montón de niveles estos dos Pokémon. Bueno. ¿La tercera medalla fue tipo tierra? Ay, tipo tierra. ¿Tipo eléctrico? Lo digo por el hecho... No me acuerdo, tío. ¿Qué fue la tercera medalla? Vamos a hacer Matchpunk. Por si podemos confiar en los tipos o no, claro. Desarrollo. Igualmente sigamos con Matchpunk porque me ha bajado la velocidad. Ahora, claro. Ha hecho desarrollo. Se ha aumentado el ataque. Perfecto. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Tú sigue porque por mucho que te aumentes, si te mueres no puedes usar nada. No, no, resistiré. No resistirá a nadie. 12 de vida. Voy a tirar la Max Revivir cuando salga de este combate. A ver. Esto puede fallar. ¿Corte? No. Corte. Vale. Bien. Cinco niveles. Y tendremos a la última evolución. ¡Uh! Rock Blast. ¡No! Es demasiado alegrado. Aleatorio, Rock Blast. Nah. Yo tengo Rock Slide, tío. Mucho mejor. Tú, Max Revivir. Espérate. Vamos a hacer algo útil. Vamos paso a paso, ¿vale? Mira esto, tío. El entrenador este está justo en el borde de la ciudad, tío. Nah, vamos a hacer la Max Poción. No quiero perder, ¿sabes? ¿Quién es el mejor para revivir? Voldemort. Luego, cuando esté todo, ya haremos los entrenadores de la ruta. A ver. Vamos a hacer así. Máxima distancia. ¡Hacia abajo! ¡Ah! Gasté innecesariamente el Max Revivir, pues. Pero bueno. Podía salirme mal, ¿sabes? He llegado, tío. He llegado, tío. Soy muy feliz. He llegado sin perder. Seguro que me dejé un montón de cosas en la cueva. Pero para encontrarme un ala de acero, tío... Paso, ¿sabes? Encima perder dinero. Claro. A ver. ¿Cuál es mi futuro? ¿Campeón del VGC? ¡Ah! Mi futuro es... Es... ¿Cómo se llama? Niebloso. No, no. Eh... En nuboso, ¿no? Algo así, ¿no? Es Cloudy. Veo una entidad malévola. Parece... Dios mío. Una caja del dragón... Del... ¿De dildos dragón? No sé qué son dildos dragón. No quiero saberlo, tío. No quiero saber eso, por cierto. Pero Luna es... No quiero saberlo, ¿vale? No... No quiero ningún comentario diciéndome qué es eso. Dildos dragón. Si pongo el título dildo dragón, me van a censurar el vídeo, ¿verdad? En fin. Ah, no luchaba. Ah, sí luchaba. Vale, vale. Ah, pero he puesto al... Al bol de Morta y no quería. Porque, claro. Tienen que subir de nivel los otros. Car aún. ¿Me llega a salir esto? Bueno. Teniendo a Voldemort no hubiese sido tan problemático. Ahora, claro. Ya no me preocupa nada, ¿sabes? A ver. Orogelort. Bueno, Caracol. A ver, Caracol hoy subirá al nivel 28. Pero yo estoy seguro que en el siguiente o dentro de dos episodios ya va a evolucionar. Lo cual va a ser brutal. Lol. Que no sé qué tipo es, tío. Quiero ganar la experiencia, por favor. Tiene Hosejack, por ejemplo. Será agua planta, supongo. Moody Water. Bien. Está bien para fallar. No le quito nada. Vamos a probar si es tipo... Planta solo. Con Acid Sprank. Porque si no... Vale, es daño neutral. Claro, si fuese resistente, digo... Bueno, al menos le voy a bajar la defensa especial y luego... ¡Uf! Mega puño. Joder. Bueno, Octasuka. Octasuka que quitará más daño, efectivamente. ¡Uy! Falla. Perfecto. Bonito, amigo. Bonito. A tomar por culo. Eso ha sido bonito. Y Caracol sube de nivel. Eso es más bonito. Tres niveles. Y subirá de nivel. Evolucionará. Y nos iremos todos a tomar por culo. Ah, mira. Joder, parece un entrenador, ¿sabes? Es un Pokémon. Digo, coño, me... ¿No puedo huir? Fake out. Déjame huir. Déjame huir. Una poción. Tú imagínate que llego a arriesgarme antes a buscar esto para una poción, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hacer el científico. Ah, no se regenera el corte ese. Yo digo, coño, ¿lo dejo para algunos se regeneran, algunos no? Ay, hostia, que no había cambiado de lead. Bueno, parece planta, sí. Vamos a cambiar al... Caracol. No porque Voldemort no se le puede hacer. Más que nada la experiencia. Crunch. Eso es dolor. Bueno, esto... Sí, voy a cambiar mejor. Ahora tira por suite y me jodo. Vale, hostia, estaba cagado. Digo, puro suite. Quizás me mata, ¿eh? No, no me mata. Bueno, vamos a tirar residuos. Mátalo de un golpe. Vale, bien. Claro, es que el acid spray está bien a la larga, pero claro, en corto plazo. Para hacer más daño, residuos mejor. A ver, Rivizap. Otra vez Caracol, Trivizap es la rana eléctrica. No, voy a subir de nivel, ¿no? No, voy a subir. Lloro. Hombre, me hice el magnitud, ¿no? Sí, vamos a tirar al mícil. Sí, magnitud, tío. Me encanta que la cola sea un cable, tío. Uf, velocidad de X. Vale, magnitud. Magnitud más Choice Banded. Conclusión. Morirás. Magnitud 6. Tenía que salir. Aprende algo, por favor, Mithril. Que sea de tipo tierra, no Krok Blast. Por favor, aprende. Ya lo diría. Algo así. De pita pita de... ¿Cómo se llama, tío? Le he dicho 14 veces antes. Ya lo sabéis. ¿Qué ataque es? Bulldoze. He estado cerca, ¿eh? Supervivencia pura y dura. A ver. Eh... Vale. Caracol. Es que mira, tío. Casi lo tengo, ¿eh? Vamos a subirlo al 29. Vamos a subirlo al 20... Ah, tú, un entrenador. A lo mejor sí. Pues no. Bueno, pero sí que me puede salir un combate salvaje para justo que suba al 29. Bueno, es un morgarroben. Suficiente, ¿no? Para... Este es el que lo han jugado más de una vez los competitivos de Smog... O sea, lo que... Porque habían como entrenadores de Smogon, ¿no? En este juego. 410. Está muy bien, ¿eh? Realmente me ha dado más que algunos Pokémon... La planta esa que me costaba un montón me daba menos experiencia. Bastante menos. Bueno, yo creo que en el siguiente vídeo podemos esperar la evolución de Caracol. La primera de muchas. Aún queda, pues sí, ya... Queda evolucionar a Caracol, Chirific, Hossajack y Resclover. Y Mithril. Bueno... Aún quedan todos. Valdemort sigue esa evolución final. Es el único, ¿vale? Se nota. Se nota mucho que los stats están un poco por encima de los demás. Pero bueno, lo de momento vamos a curar y seguramente dejaremos por aquí el vídeo. No os perdáis el siguiente donde intentaremos evolucionar al amigo... El amigo de las mujeres. No, de la mujer. Sí, el dildo dragón. Efectivamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos, comentad, dale un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.